Pues, me tengo que subir a este reto de valientes de TZTV y a mi esposa, y a mi esposa adorada, a mi esposa amada, mi Diana. Quiero decirte tanto. Tú, nuestra amosa nena, nuestro ramoncito lindo, ustedes son mi centro, son mi aire, son mi gravedad, son y serán el amor de mi vida, el motor de mi vida, la luz y el pilar de mi vida. Yo lo amo tanto, tanto, tanto que me siento tonta, y odio pasando tanto que me siento tonta, y odio pasando en su nombre de ustedes. Suscríbete.